Música Ay, ¿dónde está? Ey, 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 ¿qué pasa chavales? Hola a todos y bienvenidos a The Forest En los comentarios Mari Llevar desde Iker Hola Iker Hola Bueno, como veis Iker ha cambiado su nombre Por este que dijo que le pusiera este nombre Iker Cuidador de ovejitas Vale Pues tú mismo Eh, venga, recoge todas tus cosas Que nos vamos Espera, que no he cogido el móvil Para jugar Venga, recoge la comida y todo Que veo que estás dejando Todo por el suelo Y luego, claro Te mueres de hambre Coca-Cola Y todo Comida Muy bien Ya está Venga Vámonos A ver Dónde hemos aparecido ¿Qué? Anda ¿Qué pasa? Ya sé dónde hemos aparecido ¿Dónde? Creo ¿Dónde? Creo, creo, creo A ver Aquí había un palo Para pescar Una maleta A ver No veo palos Mira que te lanzo Mira No veo palos ¿Qué me lanzas? Eh Nada En este agua no hay No hay nada Bueno Bueno, vamos a ir a la playa Como siempre Yo no entiendo Por qué siempre Aparecemos a tomar Por saco de la playa Manda narices Eh ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy intentando cortar Este árbol Y no me deja ¿Cómo que no te deja? Sí te ha dejado Sí O no lo has visto Que te ha dejado A ver Vamos a coger Un poquito de comida Sí, de comida Una flor Una flor ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? La montaña es para allá La playa está para aquella zona Este no es tuyo Un alagarto ¿Un alagarto? Sí Que era hembra La lagarto Entonces se llamara lagarta No lagarto Una lagarta Que de esas hay muchas Aquí sí que ten cuidado ¡Ay, marijera! ¡Ostras! Pensaba que era un caballo Lagarto Ahí está Muy bien Va a pasar por ahí Como así Mira que hay otro lagarto Cógelo ¿Dónde? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Corre, corre, corre Corre por aquí Ahí mira Hay dos Aquí ¿Dónde está ¿Dónde está? Yo he matado dos Vale, vale Vale, pues yo a lo mío Porque te estoy indicando Dónde están los lagartos Y resulta que tú estás a lo tuyo Conejo Conejo, conejo Escuchan una rana Conejo Conejo que me quiere volver loco El conejo Ven aquí Mejor Tú ven para acá Hola, ya no puedo llevar más carne De esta A ver Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Vale Bueno, ya me he puesto el abrigo De leopardo Y nos vamos a la playa Tú Ven aquí ¿Dónde está? ¿Y tú? Detrás de ti Es de lado Uy, parecías un negro desde aquí Míralo Mira, mira Quinto, quinto Mira, eres un negro Sí Y si te acercas ya no eres negro Sí Bueno Cuando acabamos el vídeo Hacemos una pelea Vale, venga Si te ha gustado hacer peleas Pues hacemos una pelea Vámonos para la... A la playa ¿Me sigues? Espera Que te quedes atrás Y te comen los lobos Ahí Ahí qué A ver, la playa está para allá Vamos a ir directamente para allá Así, corriendo En oblicuo Oblicuo ¿Qué es eso? Nada Cosas Que no entiendes Cosas de mayores Me he chocado contra un árbol ¿Qué? Nada ¿Te has chocado contra un árbol? No ¿Qué has bebido? ¿No has bebido algo? No No Coca-Cola Como el otro día Que bebes Coca-Cola Y echas a volar ¿Ah que sí? ¿No te acuerdas? No 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 Que Que yo era una Coca-Cola mágica Ah, eso, eso Era una Coca-Cola mágica De las buenas Sí, sí De las buenas Un momento Me voy a tomar medicina Si no te importa ¿Tú te has tomado medicina? Sí Estoy pensando en un lagarto Ah, muy bien Espera que me pongo las... ¡Oi va! ¡Oi va! Pon en el inventario Se murió Salió despedido Tío Me ha cerrado Me ha cerrado ¿Cuándo? ¿Cuándo se está? ¿Dónde está? La madre que me parió Que se me ha jodido el... Se me ha puesto la pantalla negra Espera un momento Quieto ahí en el avión Que voy para allá Espera que me pongo las... Laje ¿Qué? ¿Cuándo? Espera que me pongo las... Laje 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 ¿Qué? ¿Qué? Laje ¿Qué? ¿Qué? Veo tu marca ¿Dónde está? Allí Vamos para allá A ver, nos han matado A mí me he dejado matar porque se me ha quedado la pantalla el negro Y no había forma He cambiado la resolución un montón de veces Y se me quedaba el negro Mi moto está para allá Ya, ya, y el mío está al lado tuyo Y me he dejado matar Y después de que me he dejado matar ya he recuperado la vista ¿Por qué será? Cuando uno se deja matar recupera la vista ¿Has comido unas setas de estas? ¿Dónde estás? Aquí, ¿has comido unas setas de estas? ¿Dónde está? Aquí Pero que no te veo Ah, pero ven Sígueme, vamos a recuperar el El cuerpo ¿Dónde estás? Aquí Las setas que tienes que comer son de color marrón Las buenas ¿Sabes cuáles? Mira, las que tengo yo en los pies que te salen a ti Esas no Vale Esas son de color naranja, amarillo Mira Estas ¿Cuál? Ah, no, mira, a ti te salen venenosas A mí me salen buenas Venga Vámonos Vale Toma por culo maleta Voy a recuperar mi cuerpo Bueno, mi cuerpo no Mis cosas Una pena Tenía toda la protección puesta Y me he tenido que dejar matar Para recuperar la vista Aquí está mi cuerpo Míralo Oh, ahí está Eh Uno Ya tengo ¿Qué? ¿Qué? Mi cuerpo no Mi cuerpo no sé dónde está Tienes que... Ah, aquí Ya tengo todo Mira, mira He hecho una hoguera Vale ¿Y para qué la has hecho? Si no nos vamos a quedar aquí Y además es el día Venga, vamos ¿Dónde está? Continuamos Bueno, pues ¿Visteis el vuelo que pegó Iker? Pues a Iker le pasa muchas veces eso No sé por qué A mí nunca me pasa Cuando matamos un... ¿Qué? Un... esto Un lagarto Porque no es la primera vez que te pasa Cuando matas un lagarto O vas a coger su piel Te tira por los aires A mí nunca me ha pasado A mí se me ha pasado Sí, sí Y a ti ya te ha pasado varias veces Y a ti nunca te pasa No A mí que me gusta volar Ven aquí A ver Me voy a poner la poca protección que tengo Yo no tengo nada ni nada Vale De protección Y tengo la vida a tope Hoy solo tengo una Coca-Cola, macho ¿Sabes que me van a matar? Ya cuando me den un golpe ya me muero Porque no tengo la vida a tope ¿No tienes una...? ¿No tienes pastillas medicina? No ¿No tienes? No ¿En el inventario? No Ay... Mira, aquí hay un lagarto Cógelo Por lo menos te pone la protección Ay, qué malo es, macho Ay... Síguelo, síguelo Está aquí Dale Dale Que se escapa Es que tardas mucho Se te escapa Aquí Entre los hierbajos esos Dale A los hierbajos Ahora Ay, la madre que lo parió Qué malo Que le... Que le di al lagarto No, le has dado al lagarto porque se ha marchado Míralo Sí Yo le di Hola Y ahora no para el lagarto ¿Qué? No me quedo aquí No te sigo Vale Pues lo voy a matar yo Ya que no lo matas tú ¿Tienes algo de carne? No A ver No No tienes nada Pero ¿y cómo no vas a tener nada de carne? Ay, mi lagarto Si habías... Mi lagarto ¿Qué? Mi lagarto Ah, mira Tienes un lagarto para ahí Este es mío Oye Hemos dado tantas vueltas que ya no sé en qué dirección íbamos Para aquí Espera Espera ¿Qué? Lagarto Otro, otro lagarto Ven Que lo seguimos Aquí está Me pongo yo delante de él para que no tire para adelante ¡Dale! Ay, la madre ¿Qué? ¿Qué le di en serio? Quieto, quieto, no te muevas Que está... Está en círculos Ahí, otra vez En el mismo sitio de antes Ahí está Venga, ponte la protección Por lo menos que estés protegido Vamos a la playa A hacer una hoguera Sí Y a merendar Que tenemos un hambre ya terrible No corra Que no puedo correr yo Ah, es verdad Pobrecito Pues vamos andando Anda, mira El árbol de la sabiduría está aquí Y la playa creo que la hemos dejado para aquel lado Creo que nos hemos escorado demasiado hacia un lado ¿Dónde está esa playa? Sí, está la playa por aquí Hemos tirado mucho hacia un lado Bueno, yo te espero aquí en la playa abriendo maletas ¿Vale? Vale Vale Si... Si te ataca algún caníbal Me avisas Me tiras un palo ¿Pero cómo te lo voy a tirar? Pues me tiras con un palo Cuando me dé Note yo algo que me ha dado en la cabeza Pues dijo Ya pienso yo Ha sido Iker que me ha tirado un palo Vale No es escorcería No Ala, mira Que de tiburones Hay tres tiburones ¿Sí? Espera Que vamos a... Voy a hacer aquí la hoguera Tú no te muevas Vamos a hacer una hoguera pequeñita He cogido una pelotada Toma Venga Eh, pon aquí el... La carne, tú Muchacho Pon la carne Espera Que... Que... Una medicina Ah, encontraste una medicina Pero no te la tomes ahora, hombre Ahora no la gastes a lo tonto Que íbamos a comer Plumas Plumas, 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 plumas Tienes Plumas, plumas, plumas 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 cada pu... Ok Ya comí uno Y solo falta otro Vamos Sal Letra Ahí Vale Yo ya estoy Lleno Ya estoy llenito Hay una prima por aquí Eh Por qué Por qué no hacemos Eh Encima el tiburón Lo he matado Pero qué coño Qué haces Estoy haciendo una hoguera Encima del tiburón Para que lo comemos Por qué me aparece Toma, pedrada Que no se quema Qué Sí, ahora Ey Ya se hace de noche, tío Mira Mira ¿No ves por qué he hecho esta hoguera? Para los caníbales Anda, mira Se ha quemado aquí un pájaro al sol Un pájaro Sí Se metió en la hoguera Bueno Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vamos a luchar? Voy Bueno, chicos Espera, espera Este vídeo Va a ser cortito Porque Iker se tiene que marchar Entonces Vamos a hacerlo cortito Y para otro día Esperemos que tenga más tiempo De grabar Ya Ya Con el palo A ver, ¿tú qué tienes? Esto Ay, qué capullo Venga, vamos allá Espera, con el palo Espera, con el palo Palo Espera un momento Espera un momento Porque no vemos nada Vamos a poner aquí Esto Prende Ay Ahora ya estamos más iluminados Vamos Venga Te doy en la cabeza Toma Te di Sí Vamos, dame Pero ¿Por qué cada vez que me das Te echas para atrás Y no me das? Joder, te he parado todos los golpes Vamos, lucha Con la pala Ay Ay Me acaben de pegar ¿Quién? Tú Yo no Sí La atención vale, vale Vale, vale Mira, si te pongo una palomita Vamos a hacer Ahí está Ahí está Ven acá Bomba Espera, hombre A ver si se te pega en la espalda Quieto Quieto Pero estás quieto Hombre Que no Que no te hace nada Ya verás A ver Hala 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 la mierda Donde marcho Mírala Si he explotado para allá A tomar por culo ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Pero tienes tres de dos? Bueno Estoy escondida Esta es ya la última Ya no puedo hacer más ¿Eh? Espera Espera ¿Qué? No tengo monedas A ver Quieto ahí ¿Pero por qué se ve tan mal Ahora esto? Ah, porque he cambiado la resolución Vale Venga Espera Espera Que la voy a tirar aquí La bomba va a ir para donde tú ¿Eh? Corre, corre Vete para donde la bomba Mátame Venga Mátame No, mátame tú No, tú Toma Ah, vale Vamos Pero sacúdeme tú, hombre Es que así no tiene esto Mérito Ahí está Esmorrao Bueno, chicos Pues vamos a dejar El vídeo de hoy aquí Porque Iker ya se marcha Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Te coges Uy, va Me mató Si te maté yo Uy, va Ay, que lo parió Hostia, que me pega Corre Hola, caray guapa Me deja usted pasar te voy a grabar quieto me cago en la leche ahí va míralo, míralo avistamiento me cago en la leche